¡Delicioso salpicón de res! Vamos a disfrutarlo. Comencemos por la carne y su cocción. Es importante cocerla con cebolla, ajos, hierbas de olor, sal y pimiento. Una vez que esté suave, la vamos a deshebrar. Con dos tenedores y cuando esté caliente es mucho más sencillo. Agregamos chiles en vinagre picados ya en cubos y vamos a sumar a esto las hojas de lechuga que vamos a filetear previamente. Crujientes y le dan un gran color también. Jitomate en cubos pequeños y cebolla morada fileteada. Mezclamos todos los ingredientes y para que se vaya curtiendo la lechuga y todos los ingredientes vamos a sumar vinagre blanco o vinagre de manzana, sal y pimienta y una buena dosis de aceite de oliva de vino extraordinario. El sabor es de verdad perfecto y déjenlo reposar aproximadamente unos 30 minutos para que todos los sabores se incorporen. Para decorarlo y ser atractivos a la vista vamos a cortar un aguacate por mitad. Tenemos la pulpa y vamos cortando rebanadas que vamos a colocar tras la pasa en el interior de un aro así como estamos observando y vamos poniendo todo ese salpicón en el interior del aro. Y miren nada más qué bonito, qué coqueto se puede ver este bendito probete. Que deseo, disfruten a lo grande.